buenas tardes amigos aquí un nuevo vídeo en el cual estoy en una parcelita de frambuesa orgánica en la cual muchos detalles y aquí encontré un punto muy interesante donde tenemos araña roja araña roja pero un problema demasiado fuerte de hecho si pueden ver prácticamente ya está invadiendo el ápice con la tela araña ahí se ve una aglomeración de arañas en el ápice de esa hoja en el limbo también por allá más al fondo se alcanza a ver hasta inclusive ya nada una hipodamia alimentándose aprovechando que hay comida entonces y tenemos este caso muy grave como se ven las arañas vamos a poner nuestro ojo con zoom para que podamos ver con poquita más claridad el problema mira aquí nos vamos acercando un poquito vamos a ver qué tal se ve es como están todas las arañitas esto pasa cuando se deja de hacer un buen manejo cultural que no desahijamos entonces empiezan a haber más condiciones para la araña es un poquito la resequedad y el calor factores que influyen para el el desarrollo de esta plaga vamos a ver otro punto y es las arañitas nada amigos este generalmente pues para tratar este tipo de problemas no hay como estar fumigando semanalmente en la parcela con un altos volúmenes de agua de entre 800 a 1000 litros si no es que hasta más litros de agua con jabón potásico para mantener las poblaciones bajas en este caso de orgánicos también convencional jabón fosfórico un otro tipo de productos jabonosos como el extracto de quillaya y apoyarnos con materiales como esa directiva el nín también puede servir pero si aseguran una buena cobertura porque si no nos puede ocasionar este tipo de problemas una alta población de araña la cual va a derivar en un problema posteriormente más grande aquí ya es un problema grave a lo mejor no se encuentra en toda la parcela pero si estos puntos son muy claros semanalmente el manejo con jabón potásico y si vemos que las poblaciones van incrementándose podemos hacer uso de un otro material como les decía el nín la canela también es muy buena el azufre solo que hay que tener cuidado que el azufre también nos llega a cartonar la planta la hoja pues el azufre solo que hay que tener cuidado con el azufre todo